Se graban, conductor, cantar, actriz, ¡Ay, Marilés! De la academia, de la academia, hace 20 años. En 2003, clases en primer barrio de la ciudad, donde se descubren temas como a través del pueblo, a través del B-T-D-J, la cual es el marco de la ciudad. En primer barrio, en primer barrio de la academia, el cual la llevó a convertirse en una de las productoras más importantes de México, estando en programas como Disco de León, High School Musical Aceresio, Puerto de Reinas, Camino a la Fama, La Legada, El Hotel y 25 más, y Latin News, Estudio Efe, y la Caja de Pandora para Buenos Aires, entre muchos otros programas. Su talento como actriz la llevó a protagonizar desde el jardín, la primería de Sofía para distinguir, un italiano que debe especular, y fue el personaje antagógico y la telenovela Enamorante. En teatro, en obras como Rodrigo Martín, Monólogos de la Vagina y Peter Pan, su voz ha dado vida a personajes en películas y series, tales como Greg Sanaturi, Tinkerbell y Frozen Dust, y temas para Disney como novelas y el tema institucional de Disney. la gratitud. Recibamos ¡con un fuerte aplauso! ¡Alguien que quiero mucho! ¡El aplauso para presidir a María Инgles! Te quiero y Yonatan, buenas noches, qué gusto verlos, qué gusto verlos a todos ustedes y a una cosa especial que viene hoy y ya se pongas, espero que hoy les haga la taranta de tanto gritar Te queremos María Inés Bueno, estamos ya casi a la mitad del show y quiero que todas las personas que están aquí den un fuerte aplauso al grupo de músicos que tenemos esta noche Es una disciplina brutal lo que tienen ellos y bueno que nos estén acompañando a todos nosotros Yo soy como el espacio romántico de estos bolitos de Luis Miguel que me encantan y bueno para todos los enamorados o los que quizás están viviendo alguna ruptura pues bueno, saquen el tequila, la cerveza, el listo, el bojan, las cubas y pues bueno, la música para mí es una gran gracia es una gran gracia es una gran gracia ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.